Llegará el teléfono desde el primer momento. Esos van los perversos. Porque... Y espero... ...que el fútbol de la boli... ...en el final de esta prueba... ...en la prueba de la mañana... ...es el caballero... ¡Ven de... 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 ¡Ven! Yo me quiero que... ...se lo que os vayáis... ...pero... ...cuidad que se ha de tu lado. Pues recuerdo... ...que este es mi señor... ...y vos... ...sois mi cuidado. Por lo que yo me llamo... ...ahora es mi... ...el... 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 ...como no haces... ...a... ...de Zeta... ...no... ...no... ...do... ...llas chicas pero es...! ¡Prepárenlo, señorita, nueva! ¡Y rápido!